Como cada noche, al ponerse el sol, la luz de las estrellas despiertan Y yo pregunto, ¿para qué? ¿Por qué razón? Como cada noche, junto al transistor, la botella tan cerca y el sueño tan lejos Como siempre, cuando llegue el valor Como cada noche, me arrastro por las calles, haciendo lo que no quiero y soñando sueños Que no puedo creer Como cada noche, salgo en mi habitación, caigo sobre la cama y en cada uno de mis ojos Calma y un verde sueño Y yo estoy en la noche de las cosas Y yo me voy al infierno del olvido Y yo estoy solo en un siglo maldito Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Como cada noche Y yo deseo un buen viernes al sol Ojalá no vuelvas Como cada noche, cuando los ruidos se callan y el silencio llora Alguien se va de casa Alguien se va de casa Para no volver jamás Como cada noche, hay sangre en las calles Aparear un hombre y una mujer se va en el cielo A robarle la ropa a Dios Como cada noche, un niño nació Y su nombre es ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y al ver la luz, lloró Puede saber lo que le espera Y yo estoy en la noche de las cosas Y yo me voy al infierno del olvido Y yo estoy solo en un siglo maldito Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Como cada noche Las palabras nos separan y nos unen las sin cantar Como cada noche, el baile la terminó Y en el bolsillo un terreno arrugado Y tres horas menos en el corazón Como cada noche, el puerto es el sudor Todos cumplen sus ganas El caminejo ritual del amor Mientras el dinero cambia de mano Como cada noche, la tierra está sucia El río está sucia y la tierra está sucia Y yo me voy, en la tierra y te pongo Y yo estoy solo en un siglo maldito Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Y yo me voy, siento alegría y te pongo triste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.